Lo que quiero es que hablemos un rato. Hablamos, pero... ¿Por qué tenemos que estar así disfrazados como si fuéramos uno mafioso en secreto? Guarda, ¿acaso nosotros habíamos cometido un crimen o algo? Entonces... Tienes razón, ¿verdad? No tiene nada malo que dos puñados hablen en un café, ¿verdad? Sí. Ecco. Ecco. Oh, oh. ¡Qué descanso! Guarda, yo de verdad no entendía por qué teníamos que estar compuesto de frases. Guarda, yo todavía me acuerdo de lo que pasó en ese hotel. He suelto la cara y la cara. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto. Oh, di yo tampoco, sí. Mira, y con solo pensar la cara que hubiera puesto Bromelia, este ovado si no descubre en el hotel me da más risco. Mira. Ah, Aquiles, de verdad que yo te agradezco tanto. Sabe, tú me das mucho momento de felicidad y me siento relajada, guarda. Te lo agradezco. Bueno, yo también me sentí tan bien, muy bien, sí. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Y ahora que Santiago va a ser sacerdote, tenemos el camino libre, mi amor, libre. Chicos, pero suéltame, suéltame y déjame en paz. Tú tienes que entender que yo yo a ti no te quiero. Violeta, Violeta, escúchame un momento. Mira, lo de la herencia de papá va a salir antes de lo previsto. Y así podremos escapar de un lugar donde nadie nos moleste. Es muchísimo dinero, Violeta, te lo garantizo, muchísimo dinero. Bueno, agarra tu dinero y vete con otra, porque lo nuestro se murió, se enterró y se pudrió, chico. Cuando te escutas así, me encanta, espúlchame, mi amor. Te voy a llevar a un lugar donde te traten como una reina. Y si Santiago te rechazó no me importa porque yo te sigo amando, yo te sigo amando. Cuéntame, chico, que yo ni loca me voy contigo, tú eres un sádico. Y yo amo a Santiago. Y aunque él sea sacerdote, yo siempre lo voy a amar. Disculpa, ¿qué raro? ¿Tú todavía has dormido a esta hora? Bueno, padre Juan, lo que pasa es que pasé una mala noche. Tuve un sueño que me trastocó. Decidí quedarme en oración a ver si podía descifrar las señales del señor. ¿Puede saberse de qué trataba ese sueño? Sí, sí. Bueno, resulta que yo estaba en un campo muy bonito con Violeta y... Y ella estaba embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada de ti? No sé, supongo que sí. En el sueño la vida era luz. Y de pronto tenía un hermoso niño entre mis brazos. Ese bebé me... Me llenó de un calor. Que me hizo estar con una dicha que no puedo ni explicar, ¿sabes? ¿Y eso te colmó de amor? Sí, sí. Una alegría plena. No se ha faltado más nada, padre Juan. Era perfecto. No sé. Era una sensación que nunca había experimentado. No sé ni cómo explicárselo. Pero Juan, ¿qué será lo que significa ese sueño? No, ya falta, Quiles. Que no me agarré y guarda que me faccio la pilla. Me arco a pipí. Me duele la pata. Yo también, yo también. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pensar en Bromelia y en Teobaldo para que se nos quiten las ganas de la vida. No, guarda. Yo solo pienso en la cara de camello con diarrea de Teobaldo. Y me faccio la pichada. ¿Y dónde me digas a Bromelia con esa cara de perro de agua? No, no. Me faccio, me faccio la pichada. Básame una servilleta. Básame una servilleta. Me hice pipí. Ya, mídia, ¿dónde está el bagno? ¿El bagno? Es lejos, pero valió la pena el viajecito. Esta es la casa. ¿Qué es lo que quieres ver? Este sitio es... Es horripilante. Tan tenebroso. Y lo peor es que yo siento que mi hermana estuvo aquí. No me digas. ¿Y cómo sabes tú eso? Te lo dijo por mensajes telepáticos. No. No. Lo que pasa es que... Yo a veces puedo sentir si alguna de mis hermanas la está pasando bien o mal. Es como una intuición. No lo puedo explicar. Entonces, concéntrate bien. Porque quiero que me digas ya... ¿Dónde está el cadáver de mi mujer? Yo no soy psíquica. Yo lo único que sé... Es que mi hermana no le está pasando nada bien. Y ella no es ningún cadáver. Y entonces, según tú, ¿qué le pasó a Anastasia? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿Por qué te comportas así, Ovidio? Tan amenazante. Tan frío. A veces siento que... Que tú le hiciste algo a mi hermana. Tú tienes a mi hermana, ¿verdad? Ovidio, te dime si tú tienes a mi hermana. ¡Contéstame! Cuñado. Sí. Y yo tengo que confesarte algo que me da morta vergonya. Guarda. No, 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 no te preocupes, cuñada. Puedes decirme lo que tú quieras, que yo lo guardaré como secreto de tu madre. ¿Seguro? Sí. Secreto, secreto. Ecco. He botado la pantaleta en el baño. Ando rueda libre. Caramba. Adivina. ¿Qué quieres que haga? Yo la verdad es que... Bueno, si quieres voy, te compro otra. Porque yo... Yo la verdad que en esta situación no sé qué hacer. Porque Bromelia jamás se orinaría de la risa No, niente, niente Lo que pasa es que es la primera vez que yo pierdo la pantaleta por un hombre muerto Guarda, cuñado Yo me siento muy feliz, muy relajada Te lo agradezco tanto Nunca me imaginé que un cuñado me hiciera sentir así, ¿sabes? Yo también, cuñada Yo también, la verdad Me sorprende lo bien que me he sentido hoy Yo mismo no me lo creo ¿No? ¿Y por qué yo le agradezco?